¡Suscríbete! 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 Sigue cambiando mis sueños, siguiendo y volándote a mis heredas Y ahorita mismo la gente no está aquí, que de tu vida se cree que el balazo Pues en contigo me estás llorando, no puedo hablar de algo, no me desnudo Eso eres mujer en todo este mundo, que tu madre tienes, solo vuelve a mí y yo Arriba las mujeres, chiquititas Ok, ok, ok Gracias a toda la gente de Azalea de Arafuato Nosotros ya votamos Se quedan en buenas manos Gracias a todos